Hoy, gracias a Dios, contamos con entre 65 y 70 chicos en la escuelita de paleta, que es muy importante para nosotros. La escuelita la cuidamos mucho y le damos el tiempo necesario para que los chicos vayan progresando. Así que te imaginas que es un club de pelota y no sé si en la provincia o en la nación hay una escuelita tan completita como la de nosotros. Y las mujeres que también están dejándose en pronta. Sí, bueno, ahora aparte de cuidar la escuelita de los chicos, también tenemos el agregado de que están las chicas practicando. Las chicas se van sumando día a día y tenemos más de 10 chicas que están practicando el deporte, pero tenemos dos o tres que ya están jugando a un nivel, están compitiendo a un nivel muy bueno. Y las demás se van acercando porque es difícil llegar a un nivel de competencia. Es difícil, la pelota a paleta, uno la ve de afuera y dice, ah, sí, hay que pegarle la pelotita. Bueno, pero después cuando entra a la cancha no es tan fácil. Entonces ahí están las chicas que están armando su espacio y bueno, y nosotros se lo brindamos porque es lo que nosotros queremos. Que el club, aparte de que siempre fue en gran cantidad el deporte masculino, queremos que la mujer se acerque y le queremos brindar su espacio y que las puertas del club están abiertas para ellas. El desarrollo del deporte en sí siempre convoca a la familia toda. Bueno, la pelota se caracterizó por ser netamente masculino, pero hoy también, cada vez que convocan, convocan a toda la familia, acompañan a toda la familia en general. Sí, realmente eso es lo que estás acotando. La verdad, lleva gente la pelota porque va el abuelo, el tío, la abuela, los chiquitos cuando hay torneo van todos los abuelos, los tíos, los papás. Ah, bueno, es una alegría que el club se vista de fiesta, sí. Y te vamos a una primicia. A ver. Por ahí todavía no le hemos dado difusión. Hemos incorporado una subcomisión de patín. Bien. Con el nombre del club pelota, que van a representar al club de pelota. Así que estamos en los pasos iniciales. Bien. Sí, es muy, para nosotros una alegría, bueno, y que se vayan incorporando chicas y chicos, eso nos da buenas pausas para seguir trabajando. Alentador en materia deportiva porque el club está abriendo espacios a otras disciplinas. Totalmente de acuerdo con vos y es la realidad. Queremos que el club sea puerta abierta, no puerta cerrada. Que todos los que quieran concurrir, ningún problema. Estamos dispuestos a recibirlos. Bueno, la verdad, ya recordame, Julio, la cantidad de años que tiene la institución. Eh, 103. 103, que no es poco. No, no, no. Recorrer un... Bueno, Vasco, ¿y vos desde muy chiquito te comenzaste a vincular con el deporte? Yo, sí, yo con el deporte siempre estuve más vinculado al fútbol, que fue lo que yo practiqué. Bueno, pero una vez que dejé de jugar al fútbol, bueno, siempre iba al club de pelota por otras actividades, bueno, entonces me puse a jugar la paleta. A la pelota, mejor dicho. Sí. Que es el deporte. Pero bueno, siempre cerca del club, nunca había integrado una comisión, es la primera vez, pero bueno, enchufado porque ya tengo, ya estoy yo en la comisión y aparte dos de mis hijos también están metidos ahí en el club, que en cualquier momento van a empezar a integrarla también. Eso es maravilloso, que las nuevas generaciones también se integren, encuentren un espacio donde desarrollarse y aportar, por sobre todo. Sí, sí, obviamente, sí. Ahora, ya que habló el Vasco, te vamos... Los chicos del Vasco juegan muy bien en la paleta. Sí. Los dos, muy bien. Uno juega muy bien y está para dar el salto. Y lo incorporamos a la comisión, lo invitamos para que se incorpore, porque son chicos sanos, buenos, trabajadores. Así que también hay muchos chicos con un potencial que están desarrollándose, que vamos a dar el salto. Lo importante es justamente que quien conoce la disciplina deportiva, en la institución que fuere, que es mejor que integrar la comisión, porque es el que más va a defender ese deporte, ¿no? Entendiendo el espacio y sabiendo todo el esfuerzo que uno le pone a ese desarrollo. Sí, aparte que tenemos que darle lugar a los chicos también nosotros, ya hemos cumplido un ciclo. Bueno, en mi caso particular, que no estuvo el Vasco, tuvimos ocho años en comisión directiva. Volvimos ahora con una asamblea, los volvieron a elegir. Así que bueno, lo malo vuelve. Lo malo vuelve. No le tires el micrófono, porque yo quiero seguir charlando un poquito más con vos. Sí, sí, lo que quieras. Porque ya son muchos años de trayectoria, ¿conocés? De arriba abajo al Club Pelota González Chávez. ¿Cuál es tu evaluación en este momento? Estoy en el Club Pelota, empecé a concurrir con mi padre a los seis años. Mirá. Imaginate si lo conozco. Era muy chiquitito. Muy chiquitito, me metió en la cancha paleta, que él no era jugador de paleta. Bueno, tuve muchos logros, salí campeón provincial siete veces, que no es poco. Lo que pasa es que me tengo que remontar a, viste, años atrás. Bueno, pero había que llegar al torneo provincial. Sí, 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 obviamente, sí, era difícil antes. Aparte íbamos en tren, no había movilidad, hasta en tren lo llevó mi padre. Mirá. A un torneo de Balcarce, y bueno, y ahí están los frutos. Yo, el club es como mi segunda casa.